Me encuentro en la ciudad de Norman en el Investigation Center donde tuvimos la oportunidad de hablar con el Capitán Green, quien nos habló acerca de un nuevo programa que será implementado este año. El Departamento de Policía de Norman estará implementando el Programa de Sensibilidad, Lenguaje y Mejores Canales de Comunicación con Personas de Otras Razas, denominado en inglés The Racial Intelligence Training and Engagement, WRITE por sus siglas en inglés. Este entrenamiento va dirigido a los oficiales de policía de esta ciudad con el ánimo de mejorar estrategias y actividades de fortalecimientos de factores sensibles de las diferentes razas, como lo es el idioma y la cultura, así como lo explica el Capitán Green de esta iniciativa que comenzará en las próximas semanas. WRITE ayudará a nuestros oficiales a entender su propia inteligencia emocional. También les ayudará a entender la inteligencia social de las emociones de otras personas de la comunidad y entender las dos cosas juntas. Y esto, a su vez, les ayudará a tener mejores relaciones con personas de otras razas. WRITE enseñará a los oficiales a manejar sus emociones para tener mejor interacciones con el público y al mismo tiempo construir confianza entre el Departamento de Policía y la comunidad. El programa dura solamente un día con muchas actividades de interacción. Vamos a mostrarles un video que está destinado a evocar emociones negativas y les daremos una tarjeta con una escalera y luego les preguntaremos en qué parte de la escalera están ellos, la parte alta o la parte baja. Es por naturaleza que cuando uno se enfrenta con un evento negativo, va a sentirse en la parte inferior de la escalera. El objetivo es mantener el estado emocional de los oficiales en la parte superior de la escalera, donde se encuentran palabras como gratitud, felicidad y optimismo. El Capitán Green espera que a través de estas actividades puedan construir una conexión fuerte con la comunidad. Queremos trabajar de una manera que nos conduzca a mantener una relación positiva hacia la comunidad. No toda la gente va a atender todo el tiempo, pero esperamos que al empujarnos hacia adelante y explicando estas herramientas que vamos a implementar, aumente la confianza de los oficiales del Departamento de Policía. El Capitán Green espera que para el fin de este año todos sus oficiales completen el programa. Reportando para Telemundo Acción Oklahoma, Arely Martin.